Yo no quiero tener un hijo, yo no quiero que ande un hijo mío, no quiero saber nada de él. Y yo le decía, pero... Sin duda alguna, Eugenio Derbez es uno de los comediantes más reconocidos de todo nuestro país. Sin embargo, muchos detalles de su vida personal aún continúan muy privados. En esta ocasión, durante una entrevista con Jordi Rosado, el creador de XH Derbez, se sinceró acerca de distintos pasajes de su vida. Y cuando me dice, estoy embarazada, yo sentí que se me acabó el mundo, dije... Durante esta entrevista, Eugenio Derbez habló sobre el momento en el que él se enteró que sería papá por primera vez. La madre de Aislin Derbez, Gabriel, estaba embarazada. Eugenio recordó que él no se sentía listo para ser papá. Él aún era muy joven y, por supuesto, no tenía solvencia económica para mantener a un bebé. Eugenio cuenta que él tan solo tenía 23 años de edad. La realidad es que él y su entonces pareja se llevaban muy mal. Así que cuando ella le comenta que estaba embarazada, Eugenio Derbez se le vino el mundo encima. Y le dije, no, no quiero, no quiero ser papá. Según le contó Eugenio Derbez a Jordi Rosado, su expareja le dijo que ella sí quería tener a su hija. Así que lo mandó bien lejos, asegurándole que no quería saber nada de él. Eugenio sí recordó que a pesar de que él en serio no quería convertirse en papá, tampoco tenía intenciones de romper por completo los lazos con su primogénita. Aterrorizado. Yo no quería ser papá, ella sí, nos peleamos todavía aún más. Eugenio cuenta que él medio regresó con su expareja cuando la pequeña Aislin nació. Como que más o menos lo intentaron. Lo que Eugenio tenía bien claro es que él no quería tener a una hija por ahí regada, ya que él sí quería hacerse responsable. Eugenio describió su situación económica como especialmente mala. Estaba yo estudiando cine, en la escuela de cine, mis papás me mantenían, vivía yo con mis... Eugenio platica en esta entrevista que al momento de tener a Aislin Derbez, él tuvo que trabajar en distintos oficios, incluso siendo mesero o limpia parabrisas. Lo que él necesitaba era sí o sí llevar dinero a la casa. Asimismo, Eugenio reveló que tuvo fuertes contratiempos con sus padres por el embarazo de su entonces pareja. Mi papá, casi, casi nos dejamos de hablar. No obstante, a pesar de lo complicado y difícil de la situación, Eugenio asegura que no se arrepiente de nada. Durante todos estos años, Aislin fue su mejor maestra, porque después Eugenio Derbez tuvo varios hijos. Aislin. Y la cosa más maravillosa que me ha pasado. De hecho, en la película... Para casi finalizar, Eugenio cuenta que la película no se aceptan devoluciones. Fue una manera de rendirle un tributo a Aislin. Recordemos que en esta película, Eugenio es un padre soltero que tiene que hacerse cargo de una pequeña. Porque siempre me sentí culpable y nunca se lo he ocultado de esta historia de que me agarró muy chavito. Aunque Eugenio admitió que él en verdad no quería volverse papá en esos años, Aislin fue lo mejor que le pudo suceder. Y aunque en su momento sí tuvo fuertes contratiempos con la mamá de Aislin, ahora Eugenio y ella relativamente se llevan bien. Me mandó a trabajar desde muy chavito. Entonces yo, para lograr mantener a Aislin... Posteriormente, Eugenio Derbez conoció a su nueva pareja, con quien procreó a su segundo hijo, Vadir Derbez. Durante el encuentro con Jordi Rosado, el comediante también platicó de otros pasajes de su vida, como su encuentro con la famosísima actriz Victoria Rufo. Eugenio confesó que durante la primera cita con Victoria, debido a su mala solvencia económica, él no pudo pagar la cena. Esta es una de las entrevistas con Jordi Rosado que definitivamente sí o sí tienes que ver, está súper entretenida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.